Muy buenas tardes amigos televidentes de Síntesis Universitaria. Como siempre, tenemos hoy para ustedes un tema de sumo interés. Me refiero a que hoy vamos a hablar de literatura clandestina, pero no se asusten por el término. Para eso he invitado aquí a cuatro especialistas en la materia que vamos a tratar, que ya pronto se enterarán de qué es. Y tengo aquí a dos colegas profesoras en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades y a dos estudiantes, una graduada y uno subgraduado, pero que todos han seguido los pasos de su profesora, la doctora López Varal, a quien tengo el gusto de presentarles en este momento. Muy buenas tardes Luces. Buenas tardes Flavia. La doctora López Varal es muy conocida no solamente en Puerto Rico, sino también en muchos lugares del mundo. La doctora se doctoró en la Universidad de Harvard, pero ha hecho estudios en varias universidades del mundo y se reconoce, muy reconocida por sus estudios sobre San Juan de la Cruz y el aljamiado. Pero naturalmente ha investigado otros temas que no son estos. Y la doctora López Varal, sobre todo para mí, tiene un valor que no se puede medir porque es el tipo de profesora que comparte sus conocimientos con los profesores, hasta el punto de lograr que estos estudiantes que tenemos aquí ahora y la profesora que voy a presentar a continuación sean también especialistas en la materia que ella enseña en esta universidad y que merecen nuestras felicitaciones por eso. Pasamos inmediatamente a la doctora María Teresa Narváez. La doctora Narváez se doctoró en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades, actualmente enseña en ese mismo departamento, fue alumna de siempre y de ahora también sigue siendo alumna de la doctora López Varal, pero es una especialista también reconocida mundialmente. Pasamos inmediatamente a nuestros estudiantes. Aquí tenemos a la estudiante graduada, Miriam Ojeda. Ella estudió árabe en Túnez y está haciendo su maestría con una especialidad en aljamiado. Y por último, el estudiante subgraduado, Miguel Ángel Vázquez, quien es estudiante del programa de honor y que también ya se ha distinguido por algunos estudios que ha hecho de manuscritos aljamiados. Esto del aljamiado, les estoy hablando yo de aljamiado sin explicarles realmente qué es el aljamiado. Naturalmente, pues, aquí la autoridad mayor es la doctora López Varal, que inmediatamente nos va a explicar a nosotros de qué se trata esto de aljamiado. Muy buenas, Flavia. Esto que tú has anunciado de literatura clandestina, les va a sonar un poco curioso a los televidentes, a los amigos y compañeros que nos están viendo. Yo querría, antes que nada, explicar un poco de qué se trata y qué es lo que los alumnos y yo estamos trabajando. Se trata, en efecto, de una literatura secreta de los últimos musulmanes de España. Acá tenemos un folio de estos manuscritos del siglo XVI, redactados, como dije, en el más estricto secreto. Un texto como este, no sé si lo pueden enfocar bien, para ustedes, para todos nosotros, tiene un aspecto de texto árabe, exclusivamente árabe. Para la sorpresa de investigadores, descubrimos, los que sabemos leer el alifato, que una vez comienza la bendición usual del Bismillah al-Rahman al-Rahim, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, leemos enseguida, viene la sorpresa, un texto en perfecto español, un español un poco arabisado, pero fácil de reconocer. Lo leemos de izquierda a derecha, al revés de los cristianos, ¿no? Era un día de los 7 del año 25 de Dulquíada, hacia octubre más o menos. Fueron ayuntados en Zaragoza una compañía de honrados musulmes, que se refiere a la reunión en Zaragoza, a principios del siglo XVI, las minutas de una reunión en la cual estos criptomusulmanes, a los cuales la Inquisición había bautizado, les iba a arrebatar su religión de familia, de origen, y se reunían para ver cómo podían ellos defender este último reducto de su identidad amenazada. Bueno, Flavia, manuscritos como este inundan las bibliotecas de España. Podríamos decir que solamente como un 10% están siendo trabajados o menos. Hay algunos también en bibliotecas europeas y orientales. Y a este estudio, en estas décadas, justamente es que ha recibido un impulso especial y al releer estos manuscritos, mis estudiantes son parte de ese equipo de trabajo internacional, empezamos a descubrir que España era bastante distinta en el siglo de oro a lo que teníamos nosotros pensado, a la idea que nos habíamos hecho de ella. Esta es un poco la historia de España al revés. Una España agónica, escindida. Este es el punto de vista de los perseguidos y es la primera vez que nuestras manos se asoman, nuestros ojos asombrados se asoman a ver el punto de vista de este otro sector de la hispanidad. Y descubrimos, como decía, una España inédita, una España que nos conmueve, que hay que recordar que fue la España que nos fundó como América. Luce, ¿y de qué modo te interesaste tú en este tema? Bueno, eso es una historia, Flavia, antiquísima, porque tiene que ver con mi infancia. Yo creo que hay temas que lo eligen a uno, se le imponen. De niña yo tenía un interés que no tiene ningún tipo de explicación racional por todo lo que fuese árabe, por lo islámico. La música, la literatura, esas mil y una noches de infancia que uno siempre lee, pero en mí ejercieron una fascinación especial, hasta el punto que a los 15 años yo empecé a aprender el árabe por mi cuenta, con un libro, imagínate tú, sin haberlo escuchado jamás, el idioma. Una especie de locura privada, ¿no? No pude hacer nada con esa obsesión infantil y adolescente, la puse a un lado, no había ambiente para ello, y entonces me doctoro en Estados Unidos en San Juan de la Cruz. ¿Por qué elegí a San Juan? Porque en él había algo de extraño, de misterioso, de incongruente dentro de los cánones de literatura española, y yo me lancé a la gran aventura de averiguar por qué San Juan era tan raro y por qué me apasionaba así. A Dios gracias, Raimundo Olida, mi profesor, fue muy comprensivo y me dejó iniciar la aventura. Un buen día me estaba quejando yo de mi poeta, de las rarezas de mi poeta, con una amiga de Bagdad, que vivía en el mismo sitio que yo en Cambridge. Ella me decía, mientras yo me quejaba, luce todas las rarezas de tu poeta, a mí me son familiares, a ti quizás no, a mí todas me son conocidas, y me parece que encaja muy bien en la tradición mística islámica. Mañana vamos a la biblioteca a leer, claro, en francés y en inglés, las traducciones de los grandes místicos del Islam. Acudí, mira, Flavia, era como el rompecabezas cuya pieza faltaba. Al fin se me aclaró San Juan. Encajaba perfectamente dentro de aquella tradición oriental de misticismo. Me becaron, me mandaron al Líbano, y ahí empezó todo mi estudio, que culminó, claro, con una vida dedicada a estos estudios comparatistas. Y te puedo decir que muchos años después reflexioné sobre un hecho muy interesante, que la vida me había llevado, a través de mi amor a San Juan, misterioso, a volver a mis antiguas raíces infantiles de estudio por lo oriental. Posiblemente lo que yo amaba en San Juan de la Cruz, su misterio, era lo que en él había de oriental. Los grandes misterios de la vida, ¿verdad? Claro, has mencionado a tu maestro Raimundo Olida, y yo recuerdo que en una ocasión, hablándome de esa estudiante tan maravillosa que tenía Raimundo Olida en Harvard, me dijo también, y Luce también conoce unas cosas que nadie conoce en la vida. Así que, y por ahí entramos en esos misterios, en esas cosas de la vida, ¿verdad? Luce, ¿y tú crees que, por ejemplo, estos descubrimientos que se han hecho, estas interpretaciones que ustedes han hecho de estos manuscritos, cambian de algún modo la visión de la literatura y del mundo que nosotros hemos tenido hasta ahora? Sí, yo creo que definitivamente, Flavia, porque al yo entrar en estos estudios con todos estos equipos de trabajo, nos hemos hecho muy conscientes que la literatura del siglo de oro completa era una literatura censurada. Ese dato nada más te tiene que alertar al hecho de que estamos viendo un punto de vista parcial. Y no solamente estaba censurada, porque ya eso te altera la lectura del texto publicado en el siglo de oro, pero que hubo todo otro sector de literatura callada, de literatura secreta, de literatura disidente, que ofrecía puntos de vista completamente distintos. Entonces yo me enteré que el siglo de oro era, en efecto, uno de los periodos más fascinantes de España y de su literatura, puesto que habría que decir que, en primer lugar, los textos del siglo de oro, para leerlos en su verdadero valor, hay que decodificarlos. Son textos escritos, muchos de ellos, bajo terror, donde no pueden decir lo que querrían decir. Estos textos aljamiados, en caracteres árabes, que estamos editando, nos ofrecen un privilegio singular. Escaparon a la censura, porque se escribieron no para ser publicados, sino para ser escondidos en bibliotecas improvisadas, que estos moriscos amenazados de muerte, en su cultura y a veces en su vida, tenían que esconder para poder, de alguna manera, seguir siendo musulmanes, mantener su identidad. Naturalmente, la sorpresa es enorme. Yo te juro que muchas veces me asusto de leerlos, porque nos proponen una España a la cual nuestros castos, oídos y nuestros ojos, acostumbrados a la censura, no están acostumbrados. Nos dicen, por ejemplo, que Mahoma es el profeta de Alá, que el Islam es una religión digna, que la disidencia religiosa es posible, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. Por lo tanto, nos hablan, sí, de toda esa literatura que tuvo que quedar soterrada. Y oímos cosas, Flavia, por ejemplo, que jamás se pudieron editar en el siglo de oro. Ataques a la Inquisición. Ataques frontales de las víctimas de la Inquisición. ¿Qué tuvieron que decir ellos sobre estos problemas? Y sobre todo, una cultura amenazada dice por última vez el dolor desgarrador de dejar de ser. Son testimonios naturalmente conmovedores. Más de una vez se me han saltado las lágrimas en las bibliotecas polvorientas de España, advirtiendo lo que fue esa vida histórica convulsa, que yo repito, como hispanoamericana, que es muy importante entenderla, no hay nada exótico en ello, es nuestra historia también, porque esa fue la España que nos fundó. De ese trauma venimos nosotros los hispanoamericanos y nos reconocemos en muchos aspectos en ello. Es decir, que eso también tiene un mensaje para nosotros los puertorriqueños. Sí, en muchos sentidos sí. Yo creo que ellos posiblemente se han interesado tanto en estos temas. El aljamiado ha cundido en Puerto Rico como tema de estudio, con una pasión tan grande que mi colega Elby Harvey dice que es uno de los equipos de estudio posiblemente de los más importantes del mundo, siendo solamente 12 o 14 personas los especialistas mundiales en aljamiado. Yo creo que por muchas razones, Flavia, en primer lugar, el tema, claro, es exótico, es curioso, y hay un acercamiento natural, todo lo que es clandestino, prohibido, siempre gusta. Otra razón más, como se trata de la literatura de un pueblo amenazado culturalmente, de una literatura en el fondo de resistencia, eso a los puertorriqueños nos toca fibras muy íntimas por razones obvias, de todos conocidas, nos sentimos identificados. Por último, yo te diría, y es en parte porque todas estas criaturas han estudiado el aljamiado y otra veintena de alumnos que no pueden estar aquí, como a Huilda Irizarry, que desgraciadamente está afónica y no nos acompaña hoy, pero que ha publicado mucho en este tema. Otra cosa, te diría yo, Flavia, es el hecho que debemos aprovechar nuestra categoría de hispanoamericanos para trabajar estas cosas. Te voy a decir por qué. Porque a un español o a un francés, a un europeo, demasiado bajo el peso de una cultura constituida, le asusta un poco más trabajar estos temas que rompen con sus cánones establecidos culturales. Los puertorriqueños, y esto lo vio Borges muy bien en El Escriptor Argentino y La Tradición, que el argentino, como no tiene una tradición fuerte, saqueaba todas las culturas y las hacía suyas. Y yo creo que los puertorriqueños tenemos en ese sentido un gran sentido de libertad, de imaginación, y nos entregamos al estudio de todos estos temas sin beaterías excesivas, sin problemas de que esto, por ejemplo, altere la visión de la literatura española. Eso nos es muy cómodo, no nos importa demasiado. Yo creo que entonces, por muchas razones, estos estudios acá han tenido ese interés. Sí, sí, y tengo entendido que ustedes han participado, tú has participado con tus estudiantes en varios congresos en el mundo. Quizás alguno de ustedes podría hablar, María Teresa, sobre las participaciones de ustedes en congresos. Sí, cómo no. Hemos participado, Luce y yo, en varios congresos, tres veces en la ciudad de Túnez, el tercero, segundo y tercer congreso internacional del Comité de Estudios Moriscos. También participamos en un congreso en Córdoba, en España, a principios del año 1987. Y ahora, próximamente, asistiremos todos los que estamos aquí presentes a un congreso nuevamente en la ciudad de Túnez, cuarto congreso del Comité Internacional de Estudios Moriscos. Tu tesis doctoral fue sobre un manuscrito aljamiado. ¿Podrías hablarnos un poco del mancebo de Arevalo? Sí, cómo no. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué tú has encontrado? Bueno, se trata de uno de los manuscritos más voluminosos y más importantes del corpus aljamiado. Aquí voy a mostrar un poco una fotocopia que hemos podido obtener del manuscrito. Se trata, como digo, de uno de los más importantes porque su autor no solo ha dejado este manuscrito, sino dos más, por lo menos, que se conservan en distintas bibliotecas en España y en Inglaterra. Y se trata también de uno de los pocos autores moriscos que no solamente se va a ocupar de intentar defender su identidad cultural como musulmán, sino que también nos va a ofrecer una serie de anécdotas personales de lo que era vivir clandestinamente en la España de la época. Y nos va a contar sobre sus viajes por toda la península buscando el saber de figuras más antiguas, musulmanas, también entrevistándose con algunos moriscos que le van a prestar libros, no solo en árabe, sino también ya traducidos al castellano e incluso textos en hebreo. De manera que tenemos muchísima información ya anecdótica e histórica de lo que era vivir en la España del siglo XVI una doble vida. Públicamente como un ciudadano católico, probablemente bautizado, cristiano, pero secretamente como un musulmán a la búsqueda de sus raíces y de su identidad cultural con otros correligionarios que sufrían las mismas persecuciones que él. ¿Y qué te hizo a ti interesarte en ese tema? Bueno, yo realmente era una estudiante de bachillerato y mi especialidad era la psicología, pero por una casualidad que probablemente no lo fue, estuve matriculada en un curso graduado con la profesora Luce López Varal. El curso se llamaba San Juan de la Cruz y el Islam. Y la primera vez que entré a ese salón de clase y ella comenzó a hablar de posibles temas de investigación, en un momento dado mencionó la literatura aljamiada, en la cual ella también se estaba iniciando entonces. Y desde el primer momento que escuché eso me pareció algo tan exótico y además me pareció como que había llegado a algo que era verdaderamente lo que yo esperaba, a lo que yo debía dedicarme. Y ahí comencé a especializarme en estos temas y ya después pues definitivamente abandoné la psicología y pasé al Departamento de Estudios Hispánicos y he continuado trabajando sobre todo en el tema de literatura aljamiada. Y tú Miriam, ¿qué podrías decirnos de tus experiencias en este curso de la doctora López Varal y tus experiencias porque ya tú has participado en varios congresos? Sí, yo voy por la misma línea de Teresita, empiezo a interesarme en esto, pero no con un curso de San Juan de la Cruz, sino sobre el Quijote. Era estudiante recién graduada de bachillerato, tomó un curso del Quijote, pero me parecía demasiado para mí, estudiante recién graduada. Así que seguí buscando algo que me gustara y en un curso de las jarchas a Góngora, me acuerdo, entonces se habló de la literatura aljamiada y me pasó como a Teresita, me sonaron unas campanitas y creo que también llegué a lo que estaba buscando. Me pareció interesante y trabajé muchísimo en ese curso, lo que me dio la oportunidad entonces, posteriormente, de asistir al tercer congreso internacional en Túnez, en compañía de la profesora y de Teresita. La experiencia fue maravillosa, muchos críticos, personas que uno lee en la biblioteca, sus libros, pues estar allí y compartir con ellos. Es una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo. ¿Y qué manuscrito tú has trabajado, que sea de mucho interés, que debamos conocer? Sí, actualmente yo estoy trabajando en el manuscrito catalogado como Gay, Gayangos, T17, es de la Real Academia de la Historia de Madrid. Se titula El Libro de las Luces, en árabe se titularía Kitab Balanuar. Este manuscrito me resultó sumamente interesante porque trata de una tradición bastante común en el Islam, de una luz que identifica todos los que son ascendentes de Mahoma. Y aunque eso puede parecer muy común y muy normal, a la altura del siglo de oro resulta algo interesante y totalmente opuesto a lo que debió haber sido la vida para ellos. Así que en ese sentido resulta ser un texto de lo que estábamos hablando, de resistencia a ceder ante una nueva cultura. Tengo entendido que tú has encontrado el original de ese manuscrito. Háblanos un poco, no seas tan modesta. Modesta. Sí, en el 86 fue aquel simposio internacional. Allí supe que en Túnez había un instituto de lenguas para lo que me preparé, así que al año siguiente fui. Y tuve la oportunidad de ir a la Biblioteca Nacional de Túnez y preguntar por originales árabes de esta leyenda de Al-Bakri, que es el autor. Allí pues me atendieron unas personas muy buenas, excelentes, me ayudaron muchísimo. Y dimos, no solamente con un manuscrito, son dos copias. Hay dos manuscritos diferentes, originales, árabes, de esta leyenda Kitab-Balanuar. Estoy en proceso de traducirlos y comparar a ver qué cosas interesantes tiene este manuscrito. Y tú, Miguel, bueno, tú eres del programa de honor y cómo llegaste también al estudio del aljamiado. Bueno, mi historia es más o menos parecida a la de María Teresa, puesto que yo entré a la universidad para ir a psicología. Luego me cambié a estudios hispánicos y como parte de los requisitos del departamento tomé el curso de Silo de Oro. Y entonces, pues, lo decidí tomar con luces por las recomendaciones que me habían dado. Y ahí, pues, nombra también la literatura aljamiada. Y dije, bueno, esto es algo nuevo. Así que, pues, decidí también entrar de lleno en la literatura aljamiada. Y para ese congreso en que vas a participar próximamente, ¿qué tema estás trabajando? Estoy trabajando el primer capítulo del manuscrito 55 del Instituto Miguel Asim en Madrid. Y es un manuscrito bastante interesante. Es de un sueño que tiene un hombre en Túnez, un Salih, hombre santo. Y es como este sueño va trabajando la psicología del lector musulmán y como este lector debe sentirse seguro de permanecer dentro de la religión musulmana y no zafarse de ella. Hemos tenido la suerte de encontrar dos copias en adición de esta misma leyenda. Una editada por Reinhold Concy, un estudioso del aljamiado alemán, y otra que la encontró María Teresa en Madrid, que tratan esta misma leyenda. Y eso hace pensar un poco qué tan importante era este manuscrito que se ve en varios manuscritos diferentes en aljamiado. Esto nos hace pensar que se están haciendo cosas muy interesantes aquí en la Universidad de Puerto Rico y que quizás necesitamos más profesores como Luce López Varal que busca la manera de que sus estudiantes se interesen de tal manera en los temas que lleguen a ser especialistas como van a ser próximamente Miguel y como ya casi son Miriam y María Teresa, ya sabemos todos que es una gran especialista. Luce, háblanos tú un poco de tus estudiantes. ¿Cómo tú te sientes viendo estos triunfos de personas que realmente se iniciaron contigo? Bueno, es una de las satisfacciones más grandes la labor docente aquí en mi universidad. En general, Flavia, muchos colegas suelen ser bastante pesimistas. Aquí no hay ambiente, aquí no se puede trabajar, aquí no hay libros, claro que no hay muchos libros, es cierto, pero yo creo que el optimismo, la persona que es optimista obtiene en la vida mucho más de lo que espera. Yo a mis estudiantes, que siempre les exijo mucho, pero también yo tengo una gran fe en ellos. El primer día de clase siempre les digo, y ellos se ríen, esta monografía que ustedes me van a hacer es para ser editada en el Hispanic Review o en la nueva revista de filología o en Gredos o en sitios así. A esta recomendación mía surge una carcajada extentoria de parte del grupo. Naturalmente, la carcajada quiere decir cómo nosotros nos vamos a atrever a publicar estas cosas. Es la falta de estima propia que en general padecemos un poco acá. Lo que sucede, Flavia, es muy interesante. El acto de fe profundo que un profesor pueda tener en los alumnos hace surgir y nacer de ellos esas monografías para el Hispanic Review y el Bulletin Hispanic y Gredos. Por darte ejemplo de lugares muy exigentes de publicación, mi experiencia es mejor que esa que yo propongo para la carcajada de los estudiantes porque ellos han publicado en efecto en Gredos, desgraciadamente Agüila Irizarrino está con nosotros hoy, ella y yo en colaboración hemos editado ahí. María Teresa y todos ellos han publicado no solo en la nueva revista de filología, en sitios así, sino que ya el caso de Miriam ha sido traducida al árabe en Túnez. De manera que mis estudiantes me dan a mí mucho más de lo que yo espero de ellos y yo creo que el acto de fe que un profesor pueda poner es definitivo. Claro. Luce, y los cursos que tú estás ofreciendo actualmente en la universidad, ¿hay alguno también de aljamiado o de algo relacionado? Bueno, el aljamiado la única vez que lo he ofrecido es un semestre en literatura comparada, aunque en cursos graduados o de siglo de oro cabe la posibilidad de que ellos trabajen el aljamiado por su cuenta. Cosa que ha sucedido, estos jóvenes profesores y estudiantes son nada más que un grupo representativo de una veintena larga que tengo de alumnos que trabajan estos temas. De manera que sí, siempre hay esa posibilidad. Mi entusiasmo ahora es inscribir el curso de árabe clásico con carácter permanente, que creo que les hace mucha falta. Miguel, por ejemplo, ha estudiado el árabe con carácter privado, teniendo que pagar sus clases. Miriam se tuvo que ir al Habib Burriva en Túnez a aprender el árabe. Y María Teresa lo ha dado también con carácter privado, con un profesor sirio. De manera que es un servicio que le deberíamos dar a los estudiantes, ya que hay muchas tesis doctorales y de maestría en marcha sobre estos temas. Y tú decías antes que, digo, que mucha gente piensa que aquí no se puede hacer nada. ¿Esos manuscritos primeros que ellos han trabajado tuvieron que salir de aquí o tú los pediste y lo hicieron todo en Puerto Rico? De todo, Flavia, de todo. Esto es una aventura extraordinariamente apasionante y es parte de la labor de un verdadero investigador. Algunos manuscritos los he traído yo, otros los han buscado ellos, a veces en persona. Imagínate el caso de Miriam, que es muy modesta, pero Miriam, que es la estudiante más valiente que yo creo que he tenido, que se lanza sola a vivir en Túnez y cosas de este tipo. Pues el descubrimiento de un original árabe, de un manuscrito aljamiado, Flavia, eso es un acontecimiento enorme. Esas cosas le pasaban a veces a Miguel Asim Palacios, que daba con el original árabe. A mí me ha cabido la fortuna un par de veces de ellos, pero eso es verdaderamente excepcional lo que están haciendo en la Universidad de Puerto Rico. De manera que a veces los buscan ellos, a veces yo se los proporciono la fotocopia, otras veces ya ellos están entrenados en cómo buscar esos manuscritos, incluso a distancia, pidiéndolos a las bibliotecas. De manera que es una gran aventura, pero lo que te puedo decir es que si estos temas tan raros se pueden lograr aquí con tanta altura académica, porque acuérdate que ellos van allá a competir con los pares, o con más que sus pares, con los grandes expertos en el mundo, en su campo. Que para un estudiante esto es de una importancia enorme, porque quiere decir que la calidad tiene que subir totalmente, que tiene que competir en igualdad de condiciones. De manera que te digo que mi enorme satisfacción es que esto se haga desde Puerto Rico. Este entusiasmo de la doctora López Varal nos llena de satisfacción, de alegría, de ver que un profesor que cree en sus estudiantes precisamente va a lograr mucho de ellos. Se nos acaba el tiempo, pero por lo menos nos hemos iniciado un poco en conocer estos estudios tan extraordinarios y al mismo tiempo quizás tan misteriosos para todos nosotros, que somos unos ignorantes en esa materia. Yo quiero darles las gracias a todos, y sobre todo a los estudiantes, pues digo, felicitarlos por este entusiasmo y que sigan adelante, y que sobre todo que ese congreso en el que van a participar sea un éxito para todos ustedes. Gracias, Luce, y gracias a todos ustedes. Y pues quizás alguno de ustedes también se interese en el estudio del aljamiado y pueda enriquecer su vida buscando estas cosas que, como ha dicho la doctora López Varal, van a cambiar hasta cierto punto nuestra visión del mundo, de la historia y de la literatura. Muchas gracias, amigos televidentes, por haber estado con nosotros y los invitamos para nuestro próximo programa donde también tendremos algún tema de sumo interés. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.